¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, aquí un poquito. ¿Pero cuánto tiempo, no? Un poquito, sí. Estoy en la cueva de Batman. ¿Pero que estás perdido? Sí, estoy un poco perdido, pero bueno, para coger un poquito de impulso y ahora reaparecer un poquito en la música, sobre todo. Y nada, este verano ya podréis ver un poquito de lo que estoy preparando. O sea, que sales desde el lado oscuro para ver la luz. Eso es. Al menos eso creo. Sí, sí, sí. La verdad es que estoy muy contento y bueno, ya lo veréis. Es que yo prefiero demostrar las cosas haciéndolas, no diciéndolas. Oye, una cosa, desde que terminó Física o Química, o sea, de momento has dejado radicalmente la tele para prepararte. Sí, la verdad es que bueno, he estado haciendo castings y he estado intentándome preparar también, sobre todo un poquito. Y nada, pues ahora ya esperar, a ver si hay un poquito de suerte. Oye, Adri, ¿lo echas de menos? Sí, la verdad que sí. Sí, lo he hecho de menos. Pero bueno, yo creo que... Un llamamiento a este chico, por Dios, que se nos... Venga. No, 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 yo no... Yo la verdad que, bueno, o sea, ojalá que me dieran la oportunidad, ¿no? Sobre todo hacer alguna película y tal y ya lo sé. A ver. Mándanos un saludito para el canal Gente, por favor. Bueno, pues un saludito muy fuerte para el canal Gente. Que vaya bien. No, 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 no Gracias.